Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Eres increíble, todo poderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas. Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Eres increíble! ¡Todo poderoso, grande! ¡Eres increíble! ¡Venciste en las tinieblas, Cristo! ¡Eres increíble! ¡Todo poderoso, grande! Tú eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Y su iglesia Y su iglesia se levanta Para adorar Y celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida Al Rey de Reyes Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora Saltando Amigos Uno, dos, tres ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez Cantó esta canción? ¿Alguien puede gritarle? ¡Vamos! ¡Alguien puede gritarle! Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico ¡Vamos! Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán ¡Gracias! Grito de victoria Cuando yo dan show Aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubiló, caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caen los muros caen los muros Caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán Los muros caerán, con gritos de jubilón Caerán Con gritos de alegría Aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos Se oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! ¡Alguien puede gritar! ¡Un lugar! El gran yendor ¡Un lugar! ¡Un día! ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Alguien puede saltar aquí! 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 ¡Aguien puede saltar aquí! ¡Loambled Adams en su爸爸, Ustedes están acumulando. I pray, vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra seré para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 A quien lo dice nữa ¡Fuerte y fuerte! ¡Fuerte y fuerte es nuestro Dios! Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Segundo estoy en mí Esos Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Eres mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Mi confianza está solo en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi sanador Solo en ti Mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Ay Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación Encuentro salvación En tu presencia Y corremos hacia ti Y corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Solo tu presencia, oh Dios Solo tu presencia, oh Dios Es nuestro mayor placer, oh Dios Amamos tu presencia, 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 oh Dios No hay nada mejor, no hay nada mejor No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti Se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento Y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti Volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios 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 Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Señor Cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo, Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos, Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo, Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Tu voluntad Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo 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 Uhhh 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 Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Yeah, yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Lugar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios 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 Mis culpas Tú borraste al morir en esa cruz Involado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, Alfa y Omega El gran yo soy, pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, Digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Involado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, Alfa y Omega El gran yo soy, pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, Digno de toda la honra Cantamos Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, Digno de toda la honra Exaltado estás, Digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Te exaltado Te exaltado Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Vamos cantamos juntos Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Venidos Mindido Lo en Engineer Sele Servir Exaltado Gracias por ver el video. 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 Haremos